Hola, comentemos de la palpación del aparato cardiovascular, que nos va a apoyar la inspección que vimos ayer. Comencemos con el latido de la punta. Este había sido visible o no visible, ahora vamos a palparlo. Recuerden que él está localizado en quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. En segundo lugar, nos mantenemos en el área precordial y vamos a los focos de ocultación y vamos a poner nuestra palma de la mano, porque luego tenemos soplos de intensidad grado 5 que permiten ser palpables y esto se le conoce con el nombre de estril, ese es el segundo punto en la palpación. Tercer punto, vamos a ir a la yugular y vamos a ver, vamos a palpar el pulso yugular, pero además localizamos el pulso carotidio, es decir, tenemos ahí el tercer elemento importante. Cuarto elemento importante, vamos a revisar el resto de los pulsos. Pulso temporal, pulso axilar, pulso braquial, pulso radial, pulso femoral, pulso popito, pulso tibial posterior y pulso pedio. Y en los pulsos recordemos importante un recurso, el recurso fritas, frecuencia, ritmo, intensidad, tensión, amplitud y simetría. Luego vamos a la región abdominal, al abdomen, palpación del abdomen. Vamos a ver si en aquel paciente que posible habíamos visto un latido a nivel epigástrico, vamos a palpar en busca de algún aneurisma de la aorta abdominal. Al final, segundo elemento, revisemos el hígado, porque nosotros queremos ver si hay hepatomegalia, porque la hepatomegalia es signo de insuficiencia cardíaca derecha. Y tercer elemento, a nivel del abdomen, busquemos si hay asitis, porque la asitis también es compromiso de insuficiencia cardíaca. Y terminemos entonces revisando nuestras extremidades inferiores y vamos a ver aquello que habíamos visto ayer en la infección de los edemas, hoy vamos a palparlo. Y recordemos que en la palpación del edema cardíaco es un edema duro, de difícil godet. Vamos a sentir su temperatura, que no es un edema caliente, tampoco es un edema muy frío. ¿Verdad? Entonces, a la palpación vamos a sentir también si al paciente, cuando hacemos estas maniobras, le duele, si es un edema doloroso, porque en muchas ocasiones hay cierto grado de dolor. No es el típico dolor de una linfangitis, por ejemplo, del edema vascular o del edema traumático, pero puede haber cierto grado de dolor por la tensión que genera el edema cardíaco, que es un edema duro. Entonces, todos estos elementos los tenemos que tener presentes a la palpación en el sistema cardiovascular. No los olvides. Ten bonita mañana de martes. Chao.